Nos situamos en tiempos cercanos ahora, Nora Wegman tenía un gusto por la ciencia, tratando de entrar y participar en un show de talentos. Por más que no le resultó sus proyectos para el show de talentos, rediseñó a Pequeño Bellota, un títere, terminaron haciendo un show de comedia. El títere se zarpó, pero la gente no lo tomó bien, la meroneta lo recordará décadas después. También mencionar que Nora tiene una hermana menor, pero es todo lo contrario a ella, es decir, mientras Nora era por parte de la ciencia, Wisteria era por el lado de lo espiritual. Al pasar de los años, el mundo fue evolucionando, al punto de tener la primera guerra intergaláctica, y Nora creció siendo reclutada por la patrulla aérea, por su habilidad por la ciencia, creando así al pacificador, el ser más poderoso de este universo, el cual tenía la función de destruir cualquier amenaza. Tras esto, tristemente se reveló, pero Nora fue inteligente engañándolo, haciendo que fuera a destruir, pero no por mucho. Finalmente para 2074, aproximadamente dos hermanos, entre comillas, jugando, toque el hermano menor, logró conocer la sombra de este prototipo. Brad de Curioso, este es el que tiene el pelo más parado que punta de una rama, y como decía, de Curioso conoce a Jenny. Está bien emocionada con las actitudes sentimentales de un ser humano. Al principio, Toque no se convenció del todo, hasta que por fin, tras destruir un asteroide de manera ultra pro, Toque considera que ella es gigante. En el segundo episodio conocemos a Vladimir, el primer antagonista, que era parte de los experimentos de Nora, y tras la planeación, durante años entra al cuerpo de XJ9, para cometer su esperada venganza. Aunque ya tenía un amigo como Brad, Jenny y Nora no estaban tan convencidas de que sería aceptada por la sociedad. Su madre creó un traje bastante horrible, el cual le permitiría parecerse un ser humano. No le resulta el traje, pero finalmente sí es aceptada. Quieres ser parte de la feria, pero no querías ser parte de las atracciones. Tras esta aceptación por la sociedad, Jenny va a la escuela, donde trata de ser aceptada por el estereotipo de chicas populares. Tristemente saboteada, y es el primer momento sentimental causado por Brad hacia la roba. Oh no, era tan joven, iba a hacer grandes cosas, iba a ser parte de nosotros, no puede ser. Al siguiente episodio conocemos a Sheldon, personaje que instantáneamente se enamora de un robot, realmente cuático. Eso fue fácil. Eres igual al Capitán Crush, aunque mucho mejor, eres una chica. Sheldon tan obsesionado y molestoso, hace que tengamos nuestro primer A de la protagonista. Conozco, es solo un loco y obsesivo. No es mi novio, no es mi amigo, él no es nada. Finalmente solucionan los problemas, y Sheldon pasa a ser parte del grupo de amigos de Jenny. Así que lo tendremos en próximos episodios. Al episodio siguiente, entre la nieve, podemos ver amigos pasándolo bastante bien. Pero aparece un enemigo, el cual es parte de los Crust, los mayores antagonistas de esta historia, que molestarán a la protagonista durante muchas cantidad de episodios. Ellos están controlados, o mejor dicho, su líder es Bexus, el mayor antagonista de esta serie. Que más adelante le mencionaremos porque tiene protagonismo, o es decir, es el villano principal en ciertos episodios. Nuevamente aparece Sheldon. Como dije antes, Jenny ahora la considera parte de sus amigos, pero esta vez con una manipulación de parte de ella. Por cierto, Sheldon es un simb. No de imaginar como... Sheldon, tú construyes todo tipo de artilugios y dispositivos, ¿verdad? Un chico tan inteligente, tan hábil con las manos, construir un par de orejas de robots sería algo sencillo. Al siguiente episodio tenemos unos dilemas entre Brad y Jenny. Este por tratar de ayudarlos empeora la situación, haciendo que se enoje. Cosa que aquí te das cuenta de que el mayor obstáculo no son sus enemigos, sino el propio Brad. No digo nada, episodio donde uno de los CD de voz sale de la boca de Jenny, haciendo que solamente pueda hablar japonés. ¿No? Y no veo nada, episodio donde tiene otros ojos. Y tampoco olvidar el diseño rojo de Jenny en fiesta entintada. Una de mis escenas favoritas de Brad, donde habitualmente habla, habla y lo arruina a su destino. Donde se repite constantemente la serie. ¿Qué me pasa? Vuelve el androide de trapo para nuevamente ser aceptada como una humana en esta sociedad. No tenía ni idea de que este episodio trajo tanto problema para algunos niños en esa época. Episodio sin relevancia alguna, como Juanito y el Lobo. Episodio al cual Tok saca de X a Jenny. Por más poca relevancia que tenga, quería mencionarlo. Conocemos a los 8 prototipos anteriores de XJ9. Además, la primera vez donde Nora hace referencia al Dias. Bueno, ya es la penúltima vez. Solamente lo menciona dos veces. Tampoco olvidar que Jenny tiene 5 años y está estivada a un jardín de niños. Donde lo millan. Yo me pregunto cómo te van a humillar a unos cabros de 5. Además tengo una duda. Jenny pesa 250 kilos, mide 1,83 y estos niños lo levantan como si nada. No me quiero ir, quiero quedarme. Solo tengo 5 años. Finalmente el momento ha llegado y conocemos a Vexus en este episodio. Además es uno de los mejores capítulos de esta serie. De las pocas series o tal vez episodios de caricaturas que se atrevió a utilizar la pubertad tan explícita. Smictus es el segundo antagonista. Aunque este es más malo que la principal. En este episodio finge ser una mujer ucraniana. No sé si sea un estereotipo en la vida real. Pero aquí en la serie por más ridículo que sea queda bien. Nora crea un sistema que hace que Jenny sueñe. Pero le gustó tanto que esta empezó a ocuparla no cuando dormía sino mientras estaba despierta. Causando graves problemas. Aparte de problemas Nora crea sensibilidad entre las cosquillas y el dolor. Además aquí tenemos tremendo meme para Funa. Donde esos músculos eran vistos es en prisión. Me haces reír pequeña. Ahora regresa a lavar los platos y a remojar los tomates. A pesar de que Jenny le explica a Sheldon que tiene que estar con un chico de su especie. Es decir, el metálico robot. Lo hace por el motivo de que simplemente no le quiere dar bola. Sheldon crea a Silverside. Obviamente no el original, sino una copia para que esta se fije en él. Aún así no le resulta. Además Sheldon no revelará la identidad aún de que es él. Llegamos al especial de Navidad y inicia la segunda temporada. Tras un accidente sospechoso ocurrido al guatoncito de Santa. Le tocó hacer el trabajo a XJ9 donde tenía que entregar los regalos. Rechaza a Sheldon, comen, cantan, van al mall, entre otras cosas. La protagonista es tan buena pero ponganle sus alitas de ángel para que vean lo buena que es. Porque deja ser el regalo de este niño. ¿Te imagináis cuánto pagaría Sheldon por eso? Bueno, yo no, pues tampoco. Continuando con esto, con lo que había hecho, todo era una trampa de este niño. El personaje tiene cierto aspecto parecido a un alemán en una guerra de 1940. Este personaje secuestra a Jenny. La reprograma para destruir cada fiesta durante un año. La gente se alarma y se empieza a llenar de odio hacia Jenny. Y al huir, es decir, al despertar, huye del lugar sin entender nada. Hasta que nuevamente aparece Sheldon donde por fin le muestra afecto Jenny a este simpático amigo. Donde también se decidió, es decir, Sheldon decidió seguir a Jenny para ser el único que se dio cuenta de que todo era un control mental. Esto lo desactiva y por eso puede volver a tener control. Van nuevamente a donde está Santa a pescarse a Kumbalota Jutsu. Donde nuestra protagonista que le hacía creer al cabro que seguía bajo su control. Pero no, ahí tienes tus palmadas. Finalmente todo acaba bien como es de costumbre. Sheldon, tengo un regalo especial para ti. Esto es para la persona que siempre creyó en mí. Vamos al episodio de... Episodio donde se muestran varios inventos que por nada del mundo debían ser mostrados para ser humano. Cosa que lo aprendimos con Tok. Humillación sea entonces el único episodio que sí realmente recuerdo bien de la serie. Que va a ser toda la canción de que son feles ya. Uno también de los mejores episodios es la mente sobre la materia. Donde tenemos distintas versiones de Jenny. Algo que era necesario desde la primera temporada. ¿Qué clase de abominación es esa? Uno de los episodios o al menos más relevantes es del equipo adolescente. Bueno, realmente no. Solo nos centramos en Misty. Que al rato nos vamos dando cuenta de que no era tan buena como se pensaba. Pero aquí sí lo mostraba. Ya que Misty es la única personaje de estos grupos que aparecerá de aquí en adelante. Finalmente Smictus atrapa a Jenny. Donde deja de ser ella haciendo que se vuelva malvada. Haciendo que vuelvan a aparecer los otros proyectos anteriores a ella para salvarla. Nadie sobre la tierra, ni siquiera Wakeman podrá detenernos. Llegamos a una de las eras más relevantes de la serie. Sobre el pacificador. Como dije antes, es el enemigo más fuerte de este universo. Donde bueno, Jenny queda totalmente desfajiringada. Tras un plan por Nora después de lo ocurrido. Donde también explica su era en la patrulla aérea. Y tras un nuevo combate. Y aunque nuevamente destrozan a la prota. Logran destruirlo entre comillas. El siguiente episodio, uno de los más bajitos. Que es Kilgore. Pequeña cosa de juguete que frustra a Jenny. Por más pequeño que sea, también tiene relevancia en un pequeño futuro. Pero ahora sí vamos a lo importante. Aunque en general todo esto es importante al nivel de la serie. Claro, Bexus, personaje que demoré mucho en comentarlo. Tiene una batalla nuevamente con Jenny. Pero Bexus, cansada de todo porque jamás ha podido derrotarla. Finalmente deja que venga a su tierra. Aunque es un accidente casual. Pero desafortunadamente pasa. Se da cuenta de que es odiada en ese mundo. Esto dejaría una guerra entre la humanidad contra un ejército de parte de Smythus. Mientras nuestra prota es vista como la villana en esa tierra. Sheldon y Nora van en busca de ella amablemente. Mientras Brad y Tog se encuentran en la guerra en la tierra. Tras varios momentos ocurridos se da el combate entre Bexus y Jenny. Donde finalmente sale victoriosa Bexus. Pero es Nora quien interrumpe. Donde bueno, finalmente Bexus cae y dijo que se vengaría. Ahora Jenny tiene que elegir entre quedarse en un mundo como ella. Donde sería prácticamente la mano derecha de la nueva reina. Es decir, la hija de Bexus. O quedarse en la tierra. Aunque iba a aceptar quedarse ahí. Ya que no tomó en cuenta la petición de Sheldon. Y como Nora la iba a dejar ir. Iba a decir que sí. Pero fue Brad, su primer amigo, quien hizo que esto no fuera así. Finalmente Zer salva la tierra y así acaba la película. ¡Nuestro primer dientenario! Héroe. Es agradable sentir que te necesitan. Disculpe, ¿puedo meterme allí y darle un abrazo? ¡Hola! Luego se da el episodio de Víctima de Moda. El cual es también un episodio especial. Donde vemos la facilidad que tiene la protagonista al adaptarse a lo que sea. Literalmente es una máquina de guerra. ¿Qué se puede esperar? Y tras prácticas de Jenny logra tener cientos de looks. ¡Extrae todo! ¡Absolutamente todo! Tras la película hay nuevos planes de Bexus. Y aquí nos enteramos de que no. Sheldon no siente gusto por Jenny por quien es. Sino porque es una tuerca. Es decir, Bexus hace verse como un robot para que este sea engañado. Y también le gusta. Entonces, aquí queda claro que tiene un raro gusto por las máquinas y no por la personalidad de una persona. Bueno, sabemos que Jenny es un robot. Entonces, ¿qué quiere decir? Al Sheldon realmente sí le gustan y sí le atraen las máquinas. Ahora yéndonos por Brad, el personaje conoció en una serie de sucesos a Melody. Un robot también, pero con forma humana aún más poderoso que Jenny. Tristemente, no sabemos qué pasa porque no hay más episodios. Solo tiene dos apariciones en la serie. Además, nos dejan con la intriga de qué pasa después de su segunda aparición. Si tenemos nuevamente otra aparición de Melody, claramente la tenemos. Pero nuevamente y con lo mismo. Simplemente no sabemos qué sucederá o cuál era el fin de esto. Porque la serie se canceló. Fuertes son tus cielos. Más alto, Brad. Más alto eres tan fuerte. También en otro episodio podemos ver lo despedada que llega a ser Jenny. Literalmente bélica, brígido. Nuevamente nos encontramos con Misty, la verdadera amiga de Jenny. Siendo así distinta y la única con la cual se entiende. Tras un poco de burla de las hermanas Croft. Misty los atacaría. A diferencia de Jenny que no utilizaría sus ventajas para hacerle el mal. A la gente. Aunque aquí lo hace de manera pequeña. Pero ya al rato esto se hace peor. Haciendo que Misty se le vaya a la mano. Volviéndose un poco más mala. Siendo expulsada. Una especie que dura a los cometas. Justo, pero justo. Jenny llega como un cometa dorado como la profecía. Que estos tenían haciendo que la consideraran como su diosa. Tras constantes insistencias de estos. Jenny se cansa y se enfada lanzando esta especie junto al espacio. Ah, y también a Sheldon. Por error. Tras esto Sheldon queda atrapado en el espacio. Con trabajo durante 35 años logró conseguir el suficiente dinero para poder volver a la tierra. Pero fue asaltado. Finalmente tras un tiempo llegó a ser el capitán de la tripulación. La cual lo asaltó. Aún así este avanzó abandonando la nave para volver a la tierra. Jenny tras enterarse de esto como una máquina rejuvenecedora. Lo deja como un niño. O un bebé mejor dicho. Mandándolo nuevamente 16 años al espacio. Para que vuelva todo a la normalidad. ¿Te parece algo normal pasar 90 años de mi vida en el espacio exterior? Nunca voy a perdonarte. Oh Sheldon, no has perdido tu sentido del humor. Nuestra prota llama a Wisteria, su tía. Donde junto a su cosa rara esa de tierra tratan de hacer que no se lleven mal. Pero no funciona. Jenny desperta en un lugar sin saber nada. Quedando con Kilgore. El castrante personaje. Trabajan juntos hasta escapar. Pero todo fue un plan de este. Kilgore reconstruyó al pacificador. No hace como. Tiene pinzas. Bueno, un hechicero lo hizo. Y la prota hace que el pacificador se autodestruya. Así finalmente no volverá a aparecer. Volvemos a la última aparición de Misty. La cual hace que Jenny le robe la competencia contra el crimen. Lo tomó mal al principio. Pero tras pensarlo más tiempo. Se da cuenta que tiene tiempo libre. Así que baje su nivel al rato. Ya que no ha entrenado. Y sabemos que Misty no hace eso porque quiere. Sino porque le pagan. Aquí con lo oxidada que estaba. Y bien nerfeada. No pudo dar pelea. Siendo derrotada por Misty. A este punto pasa a volverse un antagonista. Pero como la serie terminó. No se le dio más al asunto. Aun así tuvo compasión de ella. De lo contrario. No la cantaba. Llegamos a la legión del mal. Personajes antagonistas fueron unas que aparecieron antes. Ninguna relevancia tiene esto. Lo que sí es que podemos ver. El esqueleto robótico que tiene Jenny. Bien hecho Jenny. Tras sucedido con la película de la serie. Es decir. Cuando Bexus deja al mando su mundo. Vive en la basura. Junto a Shmaktus y Krakus. Ambos. Bueno. Los tres en pésimas condiciones. Todo era un plan de Bexus para oxidarla. Este es el último episodio donde aparece Shmaktus y Krakus. Donde por lo visto tanta basura. Hace que Bexus vaya perdiendo la cordura. Donde también esta crea una bomba. Con ayuda de Brad. Logran salir antes de que exploten. Hola Jenny. ¿Necesitas ayuda? Llegamos al último episodio donde Sheldon es protagonista. Haciendo referencia al 007. Es decir. James Bond. Episodio bajo. Pero que es parte ya del final de la serie. Antes de ser cancelada. Vuelve pequeño Bellota. El primer personaje que mencioné. Al principio del video. Tras 60 años. Esta vez para tratar de casarse con Jenny. Pero es detenida por Nora. Finalmente le ponen un calcetín como novia. Y ahora situándonos en los últimos episodios. Con grillete. Brad es secuestrado por la pandilla de motociclistas. La cual es obligado a casarse. Pero finalmente este acepta. Aún así al rato ya no está de acuerdo. Esta es la última vez que aparece Sheldon en la serie. Y solamente aparece por un par de segundos. Aquí podemos ver un mini lazo entre Brad y la protagonista. Pero no creo que se daba para pensar de más. Ya que el creador no tenía pensado hacer algo a ese entonces. ¿Quién diría que fue niquilado de la cancillería a la serie? No lo sabía. Entonces voilà. Uno que otro episodio sin relevancia. Los únicos que importan son. Viaje al planeta de los motociclistas. Donde estos ven que la vida de estos personajes no era tal cual como pensaban. Sino que tenían una vida completamente normal. Y la abeja reina. Donde es el antepenúltimo episodio. Y el único realmente relevante que quedaría de la serie. Además me cae bien en este episodio Bexius. El cual sería su última aparición en la serie. El último episodio es Los Renegados. El mismo creador de Melody aparece. Haciendo que los protetivos de XJ ataquen a Nora. Incluyendo a Jenny. Y ahí es donde terminaría esta serie. Nos situamos en las chicas superpoderosas Dom Shinshua. ¿Y qué tiene que ver esto? A pesar de que no posee parte de nada de la narrativa real de la serie. Ya que esta termina ahí. Y aunque no sé nada de temas freaky. Me di el trabajo de investigar al menos una horita sobre el tema. Las chicas superpoderosas. Es un manga por lo visto. Donde incluyen a personajes. No solo a las chicas superpoderosas. Sino a gran variedad de personajes de Cartoon Network. Desde Perro Coraje. De Xer. Y hasta incluso Superman. Y a lo que vemos es que también Jenny hace un cameo. A pesar de que no encontré mucho. Después de hacer este video. Y de subirlo. Le pegaré una revisada. Para ver si encontró algo más sobre esto. Ya que lo único que encontré. Fueron alguna que otra viñeta. Acerca de lo que vi. Los únicos personajes que salen de la serie. Son Nora. Sheldon. Y por supuesto Jenny. Pero lo mejor de esto. Al menos superficialmente. En los diseños. Es Bexus. Que es uno de los antagonistas. De este cómic por lo visto. Los otros tres. Se ven sumamente distintos. A lo que se veían. Obvio. Es distinta la manera del dibujado. Pero lo adaptaron increíble con Bexus. Se ve igual. Tanto en la serie. Como en este manga. Espero mucho que te haya gustado este hermoso video. Me demoré bastante en hacerlo. Y al principio quería hacer. La de las casas de los dibujos. Cosa que lo haré de todas maneras. Después de este. No sé por qué quiso hacer este. Antes que el otro. Tal vez porque tenía el guión ya hecho. Y ya tenía un poco la base hecha. Entonces. A pesar de que ya habían dos videos. Acerca de la cronología de esta. Quería especificar un poquitín. Un pelín más. Acerca de lo que podía ver. Después de la serie. Aunque ni siquiera hable tanto sobre eso. Espero que te haya gustado mucho este video. No sé. Me despido. Goodbye.